Tu cariño se me va, se me va, como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar, pensar que de pena yo me muero Tu cariño se me va, se me va, como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar, pensar que de pena yo me muero Tu cariño se me va, se me va, como el agua entre los dedos